La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy veremos el siguiente hadith Abulallah Shadda ibn Aus, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo Ciertamente Allah prescribió la benevolencia en cualquier asunto Por ello, si tenéis que aplicar un veredicto, hacedlo con clemencia Y si vais a sacrificar a un animal, afilad bien el cuchillo y poned el animal en una posición adecuada para que sufra lo menos posible En este importante hadith, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos establece principios Y dice primeramente, Allah ha prescripto la benevolencia en todos los asuntos Es decir, que el musulmán debe tratar de perfeccionar y hacer todos sus asuntos y todas sus obras de la mejor manera posible Es decir, que el musulmán no puede ser jamás mediocre en su pensamiento ni en su accionar Sino que tiene que tratar de hacer las cosas en la mejor de sus capacidades Y tratar de perfeccionar sus obras Y siempre debe tratar de hacer el bien a los demás Dándonos ejemplos de esto, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo A causa de este principio, si debéis aplicar un juicio, hacedlo con clemencia Es decir, si un musulmán llega a un juicio y tiene que aplicar algo, llevar algo a cabo Incluso esa situación, siempre que vaya a juzgar, tiene que juzgar con clemencia, con benevolencia Y cuando lleve a cabo aquello que tiene que hacer a causa de ese juicio que ha llegado Debe hacerlo con clemencia y con benevolencia El profeta sallallahu alayhi wa sallam da un ejemplo de una obra Y dice, cuando vayáis a sacrificar un animal El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos da este ejemplo Porque al sacrificar un animal, uno está quitando una vida a un ser creado por Allah Y el musulmán cuando sacrifica un animal para consumo Es decir, para alimentarse y alimentar a otras personas Debe hacerlo con el permiso de Allah Con el nombre de Allah, invocando su nombre Porque los seres creados, todos estamos bajo la voluntad y el dominio de Allah Y hemos sido creados con un objetivo Pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice Que en esta situación, en la que el musulmán ha de sacrificar un animal También en una situación como esa, tiene que hacerlo con benevolencia, con clemencia Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice Afilen bien su cuchillo Es decir, el instrumento que van a usar para sacrificar ese animal Y pónganlo en una posición cómoda De tal manera que cuando hagan el sacrificio Este animal sufra lo menos posible Y debe saberse Que el musulmán solamente puede tomar la vida de un animal para consumo Y bajo ninguna otra circunstancia En el islam La caza deportiva Es ilícita Y utilizar los animales como blanco para tiro Es también ilícito Y todo deporte que implique la muerte De un animal Es en el islam Ilícito Quiere Allah azzawajal Hacernos comprender La importancia de la benevolencia y la perfección En todas las obras Y que todos nuestros actos Sean un acto de misericordia hacia la creación Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.